A ver Luis, ¿qué? ¿Te gustan las de 15 Luis? Ya cambiando de tema Más o menos, ¿por qué? ¿Y las de 14? ¿Y cuántos años tiene esa morra? Tiene 15 Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver ¿Y por qué dijiste que tenía 14? Mira Luis, mira, te voy a decir una cosa, güey Si te cae la DEA, güey, o el FBI, güey, o la Interpol Te voy a echar la puta aquí No, eres un payaso, ¡esto es en serio! Por el tío, güey, voy a tu casa, güey, y no te voy a ver en mil años ¿Pero tú me la recomiendas? ¿Estás loco? Si la acabas de conocer, güey, ni siquiera la conozco yo Ni siquiera la tengo agregada ¿Qué loco te vas a tomar, tío? ¿Qué piensas de Luis Milex? ¿Qué es tu foto, güey? ¿Qué es tu foto, güey? ¿Tú qué eres pendejo? Güey, la acabo de conocer en una partida, nomás, güey Y lo peor del caso es que la estaba confundiendo con su ex todavía Ajá, y además estaba riendo la morra de él Sí, amor Y luego todavía, güey, que hay una escuadra aquí con nosotros Y van a hacer para acá pedazos de mierda Esta cosa es real, hijo Ahí la marqué, güey, ahí la marqué Está en la casa de acá, Fede, arriba A mí no me gusta la chiqueta Quiere que yo se lo meta Ahora yo qué hago con esta mierda Manténganse juntos Y yo soy el que me sembarra Güey, pura... Tengo puras armas de corta, güey Mataron al Pepe Pollas, güey Al Pe... Al Pepe Pollas... ¿Qué? ¿Cómo? Al Pepe Pollas Tú tienes algo, Luis Milex, tienes algo en la cabeza, no sé ¿Qué, güey? Si lo acabas de matar No hay pruebas, no hay pruebas Ah, vete a la mierda ¡Eh! ¡Me escucho doble! ¡Me escucho doble! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Ni modo! ¡Arregla esa madre! Hay gente acá en el puente Uno está bajo el puente y los demás están arriba ¡No! ¡Arriba, arriba el puente! Ok, ok, ok Ya lo tumbé yo Ese es el... Ese es el... Atrás de mí, atrás de mí Ah, güey, ah, güey Están arriba el puente, están arriba el puente ¿Dónde está el otro? En la cabeza, eh Déjame poner pared ahí Ahí no hice nada Ahí van a tirar la murra Aguanta, aguanta, aguanta Tenemos gente arriba en el puente Dime dónde está Luis Milex Ahí está en la casa Ahí, hay que matar a los vatos de... Hay que, hay que matar a los vatos de... ¡Ay, quienes venen! ¡No, quienes venen! ¡No pueden venir! ¡No dame! ¡Me tiró! ¡Pueden venir! Aguanta, tú Luis No, toma vos Aguanta, güey Aguanta, güey Aguanta, güey ¡Púrate tú! ¡Púrate tú! ¡No! ¡Ay, güey! Al tío, ¿quién te lo mató? ¿Puedo decir? Ah, ok ¿Qué pido? A ver... ¡Se me está subiendo el pin! Ay, ya se me subió el pin Apuesto que ya me tumbaron, güey No, viejo, tengo un vasito, no tengo grave ¡Ah, no me tumbaron! ¡No me tumbaron como servicio! No tengo balas, amor ¡Ya váyanse! Estás fuera de mi servicio Silencio, silencio Ya váyanse, ya no hicieron nada Silencio, tío, silencio A ver... ¡Ya váyanse! A ver, ¿dónde te mataron? Malo No, ya no sé Malo No veo tu cadáver, güey Me sale X, pero no lo veo ¿Esas paredes, tío, son tuyas? No, para ahí te maten Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tío, ¿estás de mi lado o estás del otro lado contrario? Del lado contrario Delicada ¿A dónde vas? ¡Guerra, guerra! Pues sí se fueron, sí se fueron Güey, esta es la peor partida que he jugado, güey Una, porque no tocan buenas armas Tengo gente enfrente Avance, güey Creo que es el vato que salió corriendo ¿En qué parte, güey, está la gente? 255, 240 No, gracias, yo no voy para allá Mi mamá viene por mí Yo sí voy ¿Por qué? Porque mi mamá sí vino por mí, XD No vino y... Cuando quieres, merga, cuando quieres Aquí, ya está bien looteado aquí, güey Ahí están adentro, güey, en SW En SW En la garita grande esa En la... Va con Carla, va con Carla Ahí la marque Dale Ríete 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 No es por acá, pero... Pero le pegué en los pies ¿Te vas a reír o qué? Ya me río, pues... Toxicidad, pues... Ah, bueno, ya te voy a reportar Jajaja Acá está el vato, acá está otro ¿Dónde? Tóxico ¿Lo pise? ¿Le di piso? ¿Lo pise? ¿Por qué quiere decir que lo pise? Silencio, silencio Lo pise El otro, está adentro, acá Está adentro, acá La Carla me está robando todo, Luz Eh, dile a tu perra Si se comporte, Luis Eh, cálmate El macho Barbas, pásale silenciador a la Scar Si es lo que planeo ser Gracias, Antidos, por tu detalle Ah, bueno, entonces, ¿por qué diablos no lo has hecho? Porque estoy... No sé, no sé, la verdad Manténganse cercas, cracks No Ah, pues... Yo queriendo ser gentil Y tú me respondes con mamadas Oh, mira, una pistola curativa Con esto pude haber juntado el Antidos Pero no lo junté porque me vale perga Ah, síguele Y a la que sigue no te... Aunque estés al lado mío, no te voy a curar Oh, oh, oh No puedo curarme, wey Porque gracias a ti, wey Y con Luis, me van a cargar tú a ustedes solos Mientras yo esté muerto bien a gusto Ah, sí, pues me voy a eliminar No, en serio, wey No, no, no Luis Sí, sí, ya, ya Pues te iba a decir, wey, que hay gente de acá Ya lo maté Ya lo maté al vato Güey, la cabeza, wey Le reventaste la cabeza Hay gente ahí abajo En la pared, wey La acaban de poner Va a ruchar el vato Es uno nomás, eh ¿Ruchamos o qué? Sabía que tenía M10 Guau, me empujó, viste Güey, espérate Es que me están sudando las manos Guanta, me bugué aquí Ay, wey, me lo robaron ¿Ya lo mataron? ¿Sí? Ah, como que ni querían Hay que tener otra garita Hay que tener otra garita, acuérdate No estoy madre, bro Tiene gente de campero ¿Quién se le ocurre cambiar el arma? Por wey, no manches Me subí a la garita de Oki, wey Ya me corralé Luis, ocupo que tú te vayas para arriba Vete subiendo, wey En la antenita me voy a ir subiendo No tengo visión para los vatos de la otra garita Tú eres la salvación, Luis Es posible que yo muera Oh, al menos que no pueda morir Ah, pues estoy en zona, pendejo Estoy en zona Leí 95, uno en la cabeza Simón, ando apuntándole al vato de los de hangar Estos no van a disparar, wey Nomás van a robarse las kills porque están en zona En eso ando, wey Trata de cubrirte, wey El vato de allá no tiene zona Así que tienes ventaja tú Porque tú tienes zona Quiero pensar yo eso Ah, Karen, ¿en qué momento viniste, wey? Me caí No seas pendejo Ven, wey No, pero ¿para dónde vas? No me dejes con Carla Que me da miedo, Carla Me quedo por aquí a la verga, no, no, no Hay un vato que va a correr Va, va, va Por la colina, wey Son dos Son dos, eh Me robo la kill Me robo la kill Me la robé Toma la pared, toma la pared Mientras yo le disparo a los de enfrente Uy, lo dejé, lo dejé a 20 tiros de... ¿Lo mataste? Hay uno en el árbol en 150, wey Hay uno en el árbol en 150 ¡Tenemos zona! ¿Cómo es posible? Mata al vato ese del árbol, eh ¿Ya mataste el de arriba? Eh... bueno, creo que se murió No lo veo, wey, está bien oculto o... No nos vayan a llegar de sorpresa No sé, wey Tú, tú, tú concentres en este, wey Yo te voy a ayudar en el otro Ahí viene uno Viene a correlar ¿Tienes granadas? No, wey, tú No, wey, por eso te pregunté, wey El otro está perdido, wey El otro está afuera de zona Uno se murió con zona Ahí viene uno a rushar acá Con pared de pistola de hielo Va, va ahí el árbol Wey, se me sube el ping, wey Justamente cuando voy a atacar, wey Mátalo, Luis, mátalo Si me tomó, mátalo Ah, wey Yo lo quería matar Porro llorado, wey Perdóname Mira, wey Mira, mira, mira Mira como me río de este, wey A huevo, wey La ganamos, wey Buya